Música Ellos son Jesús y Caro, juntos han creado un pedacito de Sinaloa en la Ciudad de México Es Ceviche Vichy Y de 2018 juntos comenzaron a repartir por la zona de la Colonia Condesa Los mejores ceviches del centro de la ciudad Amigos me decían, oye voy a tener una reunión de 30, 50 personas Me ayudas con una mariscada, me ayudas con un cevichito Yo con mucho gusto y ya cobraba y listo El amor por la cocina sinoloense se le inculcó su padre desde muy pequeño Las reuniones que teníamos en la prepa, en la universidad igual nos juntábamos Pero la influencia que tengo es de mi papá Mi papá era un gran cocinero aficionado Este, era el típico que estaba viendo el canal de la cocina Y cuando terminaba el programa agarraba el carro, se iba al mercado, traía las cosas y preparaba las recetas Y quedaban como mucho mejor que en los programas Y su especialidad eran los mariscos Ceviche Vichy ha sido uno de los 50 restaurantes en todo el mundo Que ha ganado un premio por parte de la Fundación Placemaking e EDI Foundation Apoyado por un banco global Y con mucho esfuerzo y dedicación, lograron abrir su restaurante hace apenas unos meses Lugar donde cualquier persona puede disfrutar y gozar de los mariscos estilo Sinaloa Dos años después, pasando por este local, encontramos que se rentaba Y pues aprovechamos, yo le decía a mi esposa Este local tiene que ser para nosotros porque este tiene O sea, tú sabes cuando algo te vibra, ¿no? Somos mucho de, ah, me vibra padre El primero de julio del 2020 Este, fue cuando quitamos nuestra manta que teníamos ahí que decía Nos vemos pronto compas por acá Este, quitamos esa lona, abrimos al público Y afortunadamente desde el día uno Pues hemos tenido mucha gente Y nuestra gran publicidad es de voz en voz Pero ahora viene lo bueno Vamos a conocer un poquito de la forma en que Jesús hace el aguachile sinaloense Vamos a preparar un cevichito de camarón Además, Jesús y Caro siempre se han preocupado por la ecología Nosotros tenemos un sistema ecológico Con la intención de evitar el desechable Invitamos a los clientes a que por un costo de recuperación en el envase de cristal Podemos evitar el desechable Y pues es un envase de un litro que se puede utilizar para cualquier cosa en casa Y lo que hacemos nosotros es Si tú llegas con nosotros con un envase de iguales características Nomás hacemos, le llamamos cambalache Tú nos das tu envase Inclusive lo puedes traer sucio Y nosotros te damos uno nuevo Y siempre, siempre lleva a Sinaloa y a los mochis en la mente Extraño mi casa Extraño estar con mis seres queridos Pero aquí tengo a mi familia Y la verdad es que soy muy feliz Me gustan los mochis Me gusta la comida de los mochis Decía mi papá que cuando fuéramos a quien invitaba a Sinaloa Iba a hacer un tour culinario En mochis tú sabes que te despiertas a las 4 de la mañana Y ya está la birria, ya está la barbacoa En la mañana están los taquitos de adobada Están los taquitos del chavo Y así nos podemos ir hasta las 4 de la mañana que vuelve a empezar el ciclo Ahí tienes que llegar 5 kilos de más Porque te regresas con por lo menos 8 kilos de más en un fin de semana Y bien dicen que en el mundo un sinaloense nunca deja a otro sinaloense Somos una comunidad muy grande los norteños Porque nos llevamos muy bien y nos sentimos como en un grupo Tanto los de Chihuahua, los de Monterrey, los de Sonora, los de Sinaloa, los de Baja California Todos nos sentimos uno mismo Y ha sido muy curioso porque entre todos nos echamos la mano Muchas gracias por venir a Cevichivichi Aquí los esperamos cuando estén en la Ciudad de México Y quieran un pedacito de Sinaloa preparado con mucho amor Chao Desde la Ciudad de México para Línea Directa Ulises Carranza, Gastelum